esto que acaba de pasar es una fuga de corriente y el único que se ha activado en nuestro tabler eléctrico ha sido el interruptor diferencial bienvenidos a la tercera clase de electricidad residencial donde el tema del día de hoy es el famoso interruptor diferencial el interruptor encargado de salvarte la vida como hemos visto al inicio del vídeo cuando se hizo una descarga eléctrica a través de este motor en ningún momento ni el interruptor termomagnético general ni el interruptor termomagnético de los tomacorrientes se ha activado el único que nos encarga de salvarnos la vida es el famoso interruptor diferencial y vamos a conocer cómo instalarlo antes de conocer la instalación del interruptor diferencial tenemos que conocer sus características podemos encontrar al interruptor diferencial por la corriente nominal en este caso nos dice que es de 25 amperios pero hay otra característica bastante peculiar que nos brinda el interruptor diferencial y fíjense acá que dice y triángulo n 0.03 amperios qué quiere decir ello nos dice que la corriente que entra con la corriente que sale tienen que ser exactamente iguales si ello no sucede si esa diferencia de corriente de entrada con de salida es mayor que 30 miliamperios el interruptor diferencial se va a activar profe en qué situación la diferencia de corrientes es mayor que 30 miliamperios eso se puede dar por ejemplo con una fuga vamos a simular ello con este cable que está circulando desde el tomacorriente vamos a ver que se encuentra energizado y si nosotros hacemos contacto con una parte metálica o con tierra veamos que sucede esto y vemos que ahora el interruptor ha cortado la energía eléctrica y el cable ya queda desenergizado otra de las características que tenemos que conocer del interruptor termomagnético es el famoso test este es un botón que tenemos que testear cada seis meses y comprobar que efectivamente está en correcto funcionamiento rearmamos y la instalación regla básica del interruptor diferencial es que va entre dos interruptores termomagnéticos para protegerlos de una sobrecarga y un cortocircuito por eso es que el valor de la corriente del interruptor diferencial es mayor o igual que el interruptor termomagnético general si nosotros hacemos el cálculo y obtenemos que el interruptor termomagnético general es de 20 amperios el interruptor diferencial que seleccionamos tiene que ser 20 o 25 amperios mayor o igual esa es la regla básica para elegir el valor del interruptor diferencial un detalle muy importante es que el interruptor diferencial por norma nos permite soportar 1 2 3 termomagnéticos como máximo si tú deseas colocar uno más pues añades otro interruptor diferencial una actualización sobre la norma eléctrica peruana es que nos piden que por cada interruptor termomagnético coloquemos un interruptor diferencial aguas abajo eso es algo que veremos más adelante en el curso para la instalación es bastante sencillo simplemente la línea que entra al termomagnético va a salir y va a ir a donde dice línea el neutro cable blanco va a ingresar va a salir por aquí y va a viajar hasta el neutro del interruptor diferencial y a partir de aquí distribuimos a los demás interruptores termomagnéticos es así que conocemos el famoso interruptor diferencial que nos protege contra descargas eléctricas pero hay un detalle muy importante y es este famoso cable el cable de puesta a tierra es algo que veremos en una siguiente sesión gracias